Hola, hola, sí. Hola, hola. Ahora. Firme y a la panza como hacía su padre. Trataré de meterme imaginariamente dentro del corazón de su padre, pero sin lugar a dudas no voy a lograr expresar lo que siento. El chico que se hizo hombre, arriba de los reservados, se llama Jeremia del Pico, la ya hay cerquita, de manos en el bolsillo, lo mira a su padre, todas las miradas puestas, se viene la primera emoción de la categoría bastos con el cimera. Lo pidió, salió grande, ahí está Jeremia del Pico, lo saltó en los garrones, sacó un pedazo de pato de este campo de la paz. Vamos a abrir, bien tiempo de jineteada. Aplaudí el tránsito que fue linda. Aplauden a Jeremia del Pico lo que salió, por eso le canto yo en la tarde de este día. El canto se hace poesía y decirle a mi manera cuando suena la madera, poniéndole un sacrificio, es que así daba el inicio al basto con la encimera. Vamos muchachos, vamos muchachos, vamos muchachos. Palo número dos, se va el doble, se va el reliquio de Medina, engancho grande, ahí está jineteando, se llama Diego Villalba, lo sentó en los garrones, el rotillo defiende el lomo, ahí está la reliquia de Medina, bueno, se fueron abajo, ya quiere salir y tiempo de jineteada. La reliquia de Medina, que hoy en pelo la alargaron, y ahora otros tiempos pasaron, cuando pasó de las clinas. Y el sonido se ilumina, bajo el sol de una amistad, por eso, que hoy por acá, vamos a cantarle al presente, pero que linda es la gente, desde el norte de la paz. Bueno, palo número dos, la alquillera de Medina para Manuel Estemple, me voy a disperar en la cicatriz de Villal, se aficionó en el basto para que se acomode en la reservada, ahí lo estoy esperando, ser carpián sombrero, le corrieron el atador, los sombreros, yo con los fierros, ya de orejitas atenta, los quiero hacer cortar, y no puede, ahora sí, le agarró el copá, le va sobrando personas, y en este, ahí está, se llama Luis Pérez, tiempo de jineteada. Resultaba de que Luis, se quedó medio plantao, y el potro se había quedao, lo veía yo en su patiz. El que anda por aquí, con arte de gineciar, que no sabe de aflojar, bajo los potros bravíos, y en el pago de Entre Ríos, donde se suele jugar. Bueno, atención la gente del broche, la gente del broche, véanlo, Carlito, acá en el escenario para armar el broche. Señores, señores, con qué alegría, vengo a traer mi relato, y créanme de que trato de superarme día tras día. Yo no traigo altanería, solo traigo la intención de abrirles mi corazón, mi sentimiento, y mi afecto, y un profundo respeto y amor por la tradición. Tengo en el alma una herida, porque siempre lucho y lucho, pero mucho, mucho, mucho me ha castigado la vida, por la pérdida sufrida de quien fuera mi ilusión, a tanta veneración como una cosa bendita, anda una mariposita que aletea mi corazón, y mi alma se recrea, en un payador que trina, en el hombre que apadrina como... Entonces yo me concentro, y a veces te duele adentro la dureza de la vida. Sí, señor. Ahí estoy esperando. Se va, se va la Pantera. Alexi. Al Marante. Se va, Alexi. Bonta número 4 de su planilla. Jurado, me voy. Me voy al 1. Ahí está. Ya empezaron los preámbulos, palo número 1. Atención para el que número 2 tiene que estar de a caballo. La pillera de Medina, Manuel Estesple. Vamos, palo 2 y palo 3, que se vienen más de 50 y pico de monta. Tenemos que llegar. Ahora sí, se asillonó en el basto el hombre. Vamos, Alexi. La Pantera está con un poquito inclinado del lado montar. Miró al cielo, quién sabe. Salió la Pantera a defender el lomo. Se conjuntó a Alexi. ¡Ah! ¡No se va para adelante! ¡Vamos! Volvió la MAPO a enseñarle en protesta y escuchó el canto de los payadores. ¡Ay, Tenegui, mi José! ¡Un potro que daba alivio! Y en este mensaje tibio va pa'l jinete esta vez. Pero yo le cantaré porque en serio se jugaba mi cachita que buscaba de la zona bobrilera. Y lo veis de esa manera la potra que corcoviaba. Pero están los payadores y aún no quiero invitar dejando un verso al azar mientras les pido con flores que están entre los mis señores. Ni más quisiera aclarar ya que dentro improvisar en el decir emisario de que pise el escenario a Matías me ha invitado. Bueno, ahí están, señores. Palo número tres. Palo número tres. La muñeca de Villar para Darío Fonsón. Ahí lo vi, capataz de campo. La otra vuelta. Atención, coma, eh. Atención, coma. Tenés que atar tus reservados que se llaman las montas y las sueltas sobre todo que salga todo bien. Ahí estoy. Vamos a ver. Agarró la manijera del rebelde el hombre lo colgó del brazo señal que se vienen las emociones. Se va, se va, se va. Se exhala la muñeca de Villar en gancho grande en la gatiada. Defiende el robo. Mira que el tiro le hizo. Le adivinó la intención. Lo sentó los garrones. Está de a caballo el hombre. Se llama Darío Monzón. Tiempo de gatiada. Se llama Darío Monzón. Y este hombre nació pa' bueno. Un notable y muy sereno hombre de gran condición. que es el hijo del campeón que hoy está en la eternidad. siempre con la integridad de los buenos contadores. Ya le tiramos con flores en el suelo de la paz. Me voy al dos. Me voy al dos. Ahí estoy, señoras y señores. Se va. Se va la alquillera de Medina. Se va Emanuel Estéz de Aluno. La flor del pago. Hay gancho grande, salió la flor del pago. Mira que el tiro le hizo. Por piso agranda la figura. Arriba de la reservada que defiende al lomo. Empezó a gineciar. Aplaudir a Entre Ríos que buena tiempo de gineciar. Con dos estribos redondos, relucientes como luna. En una forma fortuna iba mirando a lo hondo. Querés y acá me antepongo pa' cantarle, sí, señor. En un tostado con valor que el robo iba defendiendo. El gaucho iba sonriendo tratando de hacer mejor. Bueno, palo número uno llegó la flor del pago de Méndez para Aníbal Aranda. Al dos, estoy esperando el boliche de Sotelo para Juan Silva. Al tres, la gitana de Pomba para Carlos Monzón. Se va preparando la otra vuelta. El palo número uno, la porteña de Gutiérrez para Lisandro Fernández. Al dos, de Sotelo, la galaxia para Vergara. Y al tres, la enferranía de Bagatín. Ah, esta está sin monta, ¿eh? No sé si... Eh... Te monta el amigo de... de Montserrat. Así que después pásenmelo. Tanto reamiga de Bagatín, palo número tres. Pero hay que continuar y cantando compañero bajo un cielo guitarrero dejando un verso al azar. Más quiero manifestar en este momento grato en el canto que desato con un gesto de amistad y hasta en paro en que digo Carlos Monzón en la gitana de Pomba. Vamos a ver. Empezó a revolear, pide con fantasía, con ganas de dejar marcado a fuego su nombre en las 38 ediciones de la fiesta de la independencia. Mira cómo jinetea Monzón. Ahí está la gitana. Se le quiere adivinar la suerte. El nombre va jineteando. Ya pelea, capa y espada. Tiempo de jinetear. Esta tarde la gitana que no tuvo buena suerte veo que el hombre se divierte jineteándola con ganas. Qué linda estampa paisana brillante pa' jinetear. Romero no iba a jolojar porque jolojo nunca fue y la polla encabe bien la silla de la mía. Bueno, atención, palo número 2. El boliche de Sotelo para Juan Silva. En 3 tiene que estar la enterranía de Bagatín para Martínez, si no le errores. Y al 1 la flor de Pago de Méndez para Aníbal Aranda. Ese acarreador ¿de quién cupo usted? ¿a quién acarrea? Sí, capatás de campo. Estoy nombrando que va a la enterranía de Bagatín. Pero no, no sé si va, si no va. No le alcanzo a ver al... ¿Tiene botador o el mecanito? ¿Usted lleva? Bueno. ¿Está bien ahí? Palo número 3. Bueno, palo número 3 entonces tiene que estar la enterranía de Bagatín que tiene que estar ahora. ¿Esa es la enterranía cupa? ¿Cuál es esa? Sí, esa, la enterranía. No te tapará el olvido y que seas bienvenido al corazón de mi pago. Ahí estoy esperando, ¿me dieron tu orden? ¿La 1 o la 2? Palo 1 o palo 2 no vamos a cumplir. Palo 1. Bueno, ahí estoy señores. Se llama la flor del pago de Méndez para Aranda. Aníbal Aranda ahí está. Vamos a ver. Tiene experiencia de Aníbal, me parece. No se cocina con un árbol de Ginete de Bagatín. El gancho grande, ahí está. ¿Qué les dije? Aníbal Ginetea lo llamó para adelante de Moro Arrasto lo asillonó lo maleteó un poquito y adivinó la intención dejando la flor del pago siempre a la Gineteada. Ese es Aníbal Aranda el que en uno salía demostrando valentía sobre la virtud que manda. No es por hacer propaganda pero si le viaja a cantar. El tiempo suele pasar y por su vida ha pasado el Ginete que ha soltado dispuesto para Ginetear. Todo va a cortar el fuesador no lo haría cortar de pesar Ginetear se llama Juanchi Rivera el bolito de Ginete robo y el por el Ginetear. Un tostado de poca cola y perdóneme Rivero no pasa nada parcero si la idea es una sola que le tiró una cabriola y el hombre un salto aguantó por eso le canto yo al que hay rojo allá salía y al palo con gramba que al potro me lo prendió. Bueno atención al ruido no tengo el nombre de Ginete después si te chauquite y te contás quién es la reservada se llama la enterranía de Bagatín pero no tenemos la Ginete mientras le voy diciendo palo número 2 llegó la galaxia de su pelo para el amigo Vergara y al 1 está la porteña de Gutiérrez para Lizardo Fernández me voy a 3 ahí está la encorregla que me tomó la pierna pura que hoy nos da su lugar guarda que va mal echado no ha pasado nada de que el tiro le cambiaba y al hombre me lo ha dejado me dio un costado y la rienda lo soltaba el hombre que allí quedaba como pidiendo revancha le quiso hacer saludo saludo mi hermano Juan Carlos es un placer abrazarlo tranquilo en este lugar por el Pampa había cantar yo sé que tiene su cuita cantor de la chaparrita que en este pago se ha criado y trae cantor improvisado de jacaré a casa se quita bueno atención los caballos de Gili al broche los caballos de José Gili al broche por favor dítenlo a Carlito Junior vamos muchachos los palos vamos acelerando los palos muchachos palo número uno la porteña de Gutiérrez Lisandro Fernández palo número uno al dos la galaxia de Sotelo para el amigo Vergara palo número tres la mucama de río para Víctor Sandoval a la otra vuelta al uno tiene que estar el chupete de Gutiérrez para Lisandro Monzón al dos el clarito de donde se va Lisandro Fernández y los puteos de mi compañero mi compañero Rivero que se hace protagonista en la tardecita cuando el astrosón quiere mostrar algunos brillos el hombre agarró el rebeque abrió los tacos se los cerró se las puso a la altura de la paleta el reservado defiende como hizo un desparrago la polea directo la porteña controvera perdón de Quinetera que se hace un sublimit llegó el tiempo de Quinetera es tiempo de Quinetera lo decía el payador yo le canto al montador que entero aquí se jugaba y yo de arriba pensaba que Quinetera madre mía Obrado de gallardía, si yo lo dije en estiare Cuando solía pasar, vamos jinete todavía Pero por acá está el maestro Un vulgar del viejo canto Hermano que quiero tanto porque defiende Lo nuestro Y aunque no me creo un diestro se lo dice El Pampa Beto Con sacro santo respeto En el decir emisario Que hoy pisa este escenario Si rodeado por dos nietos Por el amor de un abuelo Le voy a decir Pampa Beto Que siempre con mi respeto Bajo la anchura del cielo Aquí van estos anhelos Y que sea bienvenido Siempre franqueado sin ruido Yo tengo años y legajo Yo vengo a ser como un gajo Para quitarle los nidos Es cierto mi compañero Una gran razón expresó Por eso elevo la voz Y le voy a ser sincero Y atiéndame caballero Lo que le quiero Aclarar Y sé que me va a escuchar Si está su luz encendida Me va alegrando la vida Viendo a sus nietos jugar El Pampa Beto Está a punto de pedirle Suelta a un paisano Vamos a desearle suerte Ahí estaba entonces Tenía que ser la lechuza De seguir Con Javier Oliveira Chicos que viene De los Pagos de la Pampa Ahí está Lo levantó Lo levantó Lo sacó Lo sacó Los pierros Lo van picotiendo Las paletas Y neciando el hombre Tratando a arrancarle Los torcobos Buscando los doce segundos Para que de cobaje Y la salita Seguí Se quede Para que de este brazo Era Vázquez Y seguí Gauchos Apaginadores Aquí en Pinto De colores Hoy en día Por aquí Con ardientes Fenecí Vaya este verso Cordial Y este canto Que es casual Con ellos Se va quedando Hombre Que se están jugando Sacando limpio Del baguá Vamos a ir colaborando Muchos chiquitos Pero acá no me van a dar Lo que he dicho Los palos Las piedras Todas las nuevas bastos Broches de oro en pelo Broches de oro en el basto Desafío Internacional La especial de Matías Nay Y ya está Beli Bruja Y ya está Beli Bruja Acá en el campo de Ceneciada Así que Ha llegado Con su permiso Con su permiso Señores Ya que brilla La copella Compañero de la huella Les voy a tirar Con flores Nacen de mis interiores Donde la expresión Se enciende Y el canto Que se desprende Donde el sentimiento Y todo aquel gaucho Entienda El hombre Le daba rienda Pa' ver Si tenía más Acá está la plata Me doy con Juancito Godoy En el palinque Tres de la cara Está reservado De la marca Alcí Río Caballero que baja De los pagos De los muros Vamos Juancito Viejo Nomás Ahí está el sataná Ahí está Juancito Godoy Dos que se conocen No está muy firme El piso Pero le tengo firme De la buena corcoviada Al campo Lo que es el campo Muy castigado Por la seca Los pagos homuseros Y arrancó El pico De la alcí de Río Ahí está Juancito Godoy Tirándole suena Rebeque Y el cargo De agrandar Los dos Es una junta De bruto Y de canto Bueno, bueno, bueno Gracias El médico Dejen al doctor Dejen al doctor No nos muestran Dejen al doctor La ambulancia La ambulancia Muchacho La ambulancia La ambulancia Bien fuerte Vamos a andar Vamos a la ambulancia Se encuentra La ambulancia Tiene una gran importancia La medicina Y su aporte Porque desde el sur Al norte Sale un doctor A jugarse Porque es posible Golpearse Practicando Este deporte Sin embargo Aunque no alcanza Un aplauso Como cura Parte de nuestra cultura Es sembrar Más esperanza Y este público Que se afianza Por ser gente Capesina La digna La digna sangre Argentina Que a reivindicarme En cauzo Porque también Este aplauso Servirá de medicina Por eso es que no me olvido De dignificar la idea Jinete que se golpea El jinete más aplaudido Ahora la virgen Le pido Que le dé la protección Al doctor La curación Y luego Siga adelante Como fiel representante De la laucha Tradición Fuerte el aplauso ¿Cómo lo ves? ¿Informaron ahí? ¿Están inconsciente? Bueno, vamos a esperar Ahí están los médicos No podemos hablar Está el médico Atendiéndolo Queridos Nos dé su protección La virgen gaucha Alcito Vodovio Un gran amigo Este chico Con una gran sensación Y matía Escúcheme Otra cosa le diré Ya que llego por acá Y en los pagos De la paz Sabes que le tengo No nos demoremos Muchachos, por favor No nos demoremos Vamos, chico Apúlí nomás Vamos que apasar El campo del don Jógamelo Vamos que nos agarra De la tarde Se va, se va el uno Se va el uno No espero De patitas abiertas Te voy a levantar En los anchos Y salió Picoteándose A nadie Un fristazo Y le sigue El hombre Tratando de arrancarlo Con todo De los corcovos No se afirma Mucho el animal A vencer el hombre Y ahí está El tiempo El tiempo Para que lleguen Los éxeles De la guarda Ni bien salía Del palo Lo prendió Para que corcomé Y deje que los flore Con un canto De regalo Merece un verso Intercalo Para gloriarlo Al jinete Para que usted Me interprete Confiaba fuerte En sus brazos Y le aguantaba Despaso Los tiros Vieron ese flete Si le apacito Y ya ralde Estamos en el palen Que no se le agrada Donde está Paraíso y campo afuera El Tati Sego Y otro veterano También Walter Marietal Se prepara en el palen Que uno en el diablito Es roja La gente que baja De la provincia De Santa Fe El Tati Sego Y nos prendió Los fierros Y arrancó Picoteco Pa'l campo Dentro tiró De puñado De un zapabuela Vamos Tati Viejo No va Se juega el de Villa Guay Se juega el Pingo De True Master Ahí está buscando Las amparas Y en el tiempo El tiempo Para el Tati Segovia Ese era el Tati Mi amigo Se fue echas A los tropales Este es el Pingo Lero Pucheta Sí Tati Pinto El Tati Pinto Bueno 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 Pero es loco El Pingo Lero Pucheta No sé No sé ¿Qué pasó? Se escapó Bueno Ahí ya Tranquilo Nomás Bien el último Sí Porque si no No van a casar Con el caballo Cansado Veterano Víjus Bueno Vamos La tarde de gala Si la expresión se intercala Yo voy a decir con fe Sin derecho, sin deber Si hago trinar mis orzales Vengo de los males sales A pago de yacaré El pago de los males sales Que nos regala Paragancia Y animando un pion de estancia Montonares Decimales Vámonos Nos vamos Hay uno de rato Que se vino Para el campo Ahí está el hombre Poniéndolo en las espuellas Y corteándolo en las paletas Rarenque arriba Buscando de control El botón de los porcobos Se entró a granar El pico Ahí está jugando Es el hombre Y tiene tiempo Bueno Tiempo de aplauso La cola como plumero Un color a un sangre toro Que no fue el solo de coro Con Matías Con Rivero Yo lo acompaño a parceros Si tengo que acompañar Yo del costado le voy a entrar Ya que aquí me hallo cantando Entremos todos Tranqueando Que hay mucho Para tranquear Qué lindo Volver a encontrarte Querido Pico Acosta Cabrino del Tito Urge Que con 73 Ahí está Corre la posta Hoy tiene esta topada Entre ríos Casi nada Cuantas veces lo aplaudió Y una vez se le sentó La famosa Bocará 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 Ahí estamos Vamos Pequito viejo Se quebró el paño Se va a ir El pico de la barca de Chubache Los perros de patas abiertas Lo voy a abrazar con los hierros Lo llamó el veterano Se vino al piso El animal Venía para salir de arriba Y le salió No se ha olvidado El viejo Agileteando Fuella Rebeca Gratándole al mensaje Y tiene tiempo Para el peco Acotada No se ha olvidado De nada El tiempo Lo ha hecho De aguante Siempre Tiro hacia adelante Sin achicarse Por nada Debía cantar De pasada Si la mente No se agota Pero la vida Se asota Para cantarle El paisano Con el revén Que en las manos Y las espuelas Y las botas Atención 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 Público La noticia más linda Se está recuperando Juancito Hoy Nos dice el doctor Iván Acevedo Se está recuperando Juancito Está su señal Allá en el hospital Las nubes Los puré No más Deja De alumbrar Y quiero Manipular Atención Que se fue y se va a poner de pie el paisano lo tenemos, le empieza a llamar algo decir que gracias a Dios le esquivaba la cabeza pero canto con certeza y así levanto la voz yo voy a cantar por vos jinete y buen paisano y con la rienda en la mano bien cortito lo agarró y el postro me lo bajó aquel jinete entrerriano recordemos a los palentes tienen que estar en el interior de Rojas en el 1 así es paisano Luciano Piedrabuena es el hombre que ya se acomodó para salir a camorrearlo en el basto arrancó, lo atracó adelante se empiezan a encontrar arriba le va tirando de apuriao perdió un estribo loco y le vamos a dar nomás la gente de a caballo y por allá se descolgó quedó colgado el hombre por ahí en un estribo y alcanzó a soltar ahí va el doctor muchacho ahí va el doctor está el doctor presente así que por favor vamos a dejarlo trabajar al hombre que es capacitado para esta tarea mientras vamos nombrando que en el 2 está el torpe de la marca de espíndola para Lisandro Valenzuela y Diego Vergara se prepara en el 3 en el chavo de Poli ahí estamos entonces está de pie el hombre lo vamos a aplaudir por supuesto pasadores vamos a dejarlo para improvisar panza burro era el sombrero y de pulón el rosado el hombre que habían montado estimado compañero pero yo cantarle quiero también va a adentrar Fabián está el paisano para que la gente se arrime al favor valladores como la estamos pasando a ver pampabeto viejo compañero si el chamamecito quiere acompañar yo tengo otro bardo Juan Carlos Rivero pero allá más lejos hay medio escondido no encuentro a Fabián el sentimiento de Valenzuela sobre el rojo de un cordillo iba jinepeando el pillo metalhoja y escuela El sentimiento revela y por eso le cantaré De Curuzú dejaré los versos por el camino Y gritaba un correntino corriente tiene pase A tu misión tiene que estar Juan Ríos en el Chapucay de Espíritu en el Palenque en el Medio, en el Tres Carlos Valentino en el Panta de Palo de Coli, en el Mato y Lascos en el Garrón de Pucheta, que estamos preparando las tapadas A ver muchachos, los que están debajo del escenario acá por el tema de los cables A ver muchachos que ya enchufaron un aparato Si no hay rodillas, acá las botas Muchachos, los que están debajo del escenario tengan cuidado con los cables Y así vamos viviendo la fiesta Por favor, allá atrás de la cantina donde está el galpón del asado con cuero hay una camioneta roja y un auto que necesitan correr para sacar instrumentos Así que por favor, el dueño de la camioneta La Ford Roja, que está al lado de la cantina del asado con cuero vamos a dar permiso Tenemos que irnos al Palenque Número 3, donde lo tenemos al paisano Carlos Valentino que está acomodándose pero no tenemos también a Germán Penasco Ahí está el paisano que lo enganchó fuerte y se tiró los platos adelante ¡Qué buena copada! Buena bota del hombro, buen pingo y lo dejó de camino Le dijo el negro, este caballo va a colcobiar ¡Felicitaciones, don Pucheta! ¡A la inteligencia! Es el paisano Velasco en un potro de Pucheta En forma gaucha y modesta ver en verso le saco Por ese pingo me saco y el jinete montador que se lució en su esplendor y aunque al tiempo no llegaba pero la suerte quedaba para el lado del montador Atención, alumno, me tienes que traer de Benítez enciende luces para Lucas Romero Atención, enciende luces para Lucas Romero Barro Euguito Molina Euguito del Pículo Eran las historias de aquella topada inolvidable de Raúl del Pículo por el Andariego de Don Aracio y Don Aracio hoy estoy en el izquierdo del Andariego La historia la sangre de Euguito Gautio el padre del pata corta descansa los dos a cada izquierda del escenario se están parados mirando al norte argentino el viejo Juan la Corta y el Andariego historia de este previo del reliquio de la paz y soltaron señores Dios prendió los viejos salió un tostado que las hizo tirón los porcobos ahí están percobriando se juegan el bellísimo del tirón en la reina en la mano 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 señores tiempo, tiempo nos pega más aplausos grandes el gautio le damos un lugar al lucho para que siga trabajando el gautio del paisano le mostró su valida y un verso de tres pared ahora lo veo de pie el guancho viene corriendo por eso es que estoy viviendo a este gaucho soberano y un verso de este paisano que para él van haciendo salió 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 me levanté un poquito acá un momento un poquito Carlos Arias por favor al escenario Carlitos Arias al escenario vamos a ver palo número dos tiene que estar el rubio de espíndola para finito hay un oficio campero que consiste en la palabra oficio del relator que tiene la ginefiada el que anda por tantas partes etulzando su garganda con bellas rimas sonoras que suelta la paisanada porque merceda de gaucho si de gaucho tiene el alma pueblos ciudades parajes vieron su gran amor en la estancia ahí está empezó a jinetear el hombre se llama Lucas Romero en siete luces defiende el lomo ahí está de política como un plumero lo lleva al campo de jineteada lo llevó para adelante le volvió al rato el campo de jineteada aplaudí este fue bueno si no aplaudimos esto que vamos a aplaudir el siete luces afatado marapita que lo llevaba pero el hombre se jugaba desde acá yo lo observaba y yo que lo acompañado al jinete de este día voy a dejar en mi vaquilla con el canto improvisado y el lucho lo ha retratado como en la fotografía la vieja milonga en red que para el hombre va a ir quedando y yo la voy ilvanando igual que la iban a usted por eso es que cantaré hoy acá con los corelas si yo escuchaba su entrega pampa cuando iba cantando defendiendo y llevando el arte de Santos Vega por el animal que pelea de Cicazo aunque dicen los que saben que se le di debería decir Cicazo no Cicazo porque no tiene no tiene pico sino Cicazo ahí está lo levanto los fierros que le van a golpear la luna de suelo para serio máquina extrema Matías Riches ahí está el punter de la tienda el luna vamos a los pasadores y yo le canto de paso con esa luz encendida lo enganchó de la paletida y el bingo se le enojó toda la gente aplaudió después de aquella topada y con el tiempo ganaba el apadrinador llegó vamos palo número uno tiene que estar dentro de es el protagonista en este momento en este tiempo a donde la gente está mirando palenque número uno vamos a ver pará entonces este cuál es palenque número uno de salitre puede ser no ese no es el salitre decime a ver cuál es ese por favor échate un pique para el lado del escenario si son tan amables bueno no lo voy a relatar si no sé quién es así que si son tan amables bien se llama Luis Nayel es la tontita de Rodríguez pidió caballo lo enganchó la paleta ahí está lo lleva lo lleva tramujadito bien amarrocado en la rienda el vacío defiende el lomo un viejo le hace bulla otro salió corriendo vamos a ver qué pasa tiempo de la fiesta tiempo de los payadores de la fiesta Luis y la tontita y la tontita que salía sobre el lomo del gateado y va sobre el plantado como de aquí lo veía mostraba la gacha ardía Yo si no pude observar Y yo me puse a pensar Que jinete este paisano Con el revén que en la mano Aquí lo veo terangiar Se fue el doce, fue el doce Fue grande Fernandito Faría Lo va devoriendo con los estribos En el truco cervellaco Se llama Jorge Faría En el trompeta de Nuz Nuz, después próximo Lo anda allá en el palo uno ¿Usted sabe? Si es tan amable Tito Pérez, atrás del escenario Tito Pérez, hay compradores Vamos muchachos, vamos muchachos Atención, palo número uno Caballada de Rodríguez Caballada de Rodríguez, Villarrueles, jinete Para que agende en su planilla Número 40, la monta, jurado Vamos, vamos, vamos La loca linda, palo número dos Fernando Farías Caballada de Espíndola Vamos al tres Ahí estoy, señores Vamos palenque número tres Vamos palenque número tres Se va, se va, se va, se va Se va la caballada de Nuz Vamos a ver qué pasa En el hecho grande Salló el trompeta A defender el lomo Jorge, va jineteando Le va tirando con los platos Como sirviente enojada El ganteado defiende el lomo Ahí está, tiempo de jinetear El hombre que así salía Al que le vamos a cantar El que se jugó en la porfía En este mismo lugar El mismo que todos vimos Al que le vamos a cantar Es el que salió Hermano sobre el lomo Fineteando Tito Pérez, Tito Pérez Necesitamos Bueno La lagunera estamos bien Palo número dos Palo dos La lagunera de Mauri Ahí está Ahí está la laguna de Mauri Osvaldo Leyva Le voy al uno Caballada de Rodríguez Vamos muchachos Vamos muchachos Que si ponemos un poquito Todos llegamos bien Ahí estoy esperando Se llama Se llama el arisco Villaruel Y en el tres Ata a su primer reservado El mojón Valerio González Para Chango Godoy Ahí estoy esperando Palenque número uno Ahí estoy esperando Palo número uno Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa En esta tarde linda En las tierras Enterrianas En estas tierras Cuna de pescadores Y de aquellos que saben De Montes Bajos Que hoy Nos convoca un colega Nada más Y nada menos Que Tardos de Píndola Tiene que estar Con el 46 En el bozal En el corcho Mateo Sosa ¿Estamos bien? Mateo Sosa Me voy al uno Ahí está Engancho Grande Villaruel El arisco Defiende el lomo En la caballada Rodríguez Pero Amojonada La conservadora Verde Ahora sí Cortó Para el campo El amigo Villarreal Sobre un potro Pangaré Por eso le cantaré En el gaucho decimal Un aspecto cordial Porque lo veo Porque lo veo triunfante Siempre hermanos Anelante Ganador Siga por ley Y tira firme Y tira firme Calvo Y siempre adelanta Constante El salitre El salitre Tiene que estar Palo número uno Con el 39 En el bozal Caballada de luz Ahí está el salitre Para Walter Guardián Y palo número dos Tiene que estar Ya te digo Caballada de pittico El corcho Para Mateo Sosa Con el 46 En el bozal Al tres Me voy con el primero De Valerio González Que se llama La luquera Toti Reguite Se va el tres Ahí está Vamos a ver Le corrieron El atador Y movió grande La caballada De Valerio González Ahí está Gineteando Lo llamó pa' delante Lo castigó Cruzado A dos velas Y un cantil Va gineteando El hombre Quiero que lo acabe El torrío Bueno Sobre un potro De González Que había Segao Desde Escriña Por esa De buena Niña Espera Y aquello Aguales Se suelta Los decimales Al tropillero Y jinete Boró Como un barrilete Y Barijero Al picazo Y el hombre Esfuerza En su brazo Vele Que meta Y que mete Maestro No sé si conocí Pero vos Bienvenidos amigos Charly Ferreira Luisime Canejo Machito Menki Que están por ahí Que no lo han podido saludar Se va Se va Se va Se va Se va El corcho Mateo Sosa Vamos compañero Joven Ginete Haciendo las primeras Armas En esta categoría Del basto Y la encimera Se van a Se Ahí estoy Ahí estoy Vamos a ver Empezó a Filetear el hombre Le adivinó La intención Ahí está Ahora sí Quiero ver Qué pasa Esfinete El gurí Mira cómo Lo echó Pa' Adelante Tiempo De fileteada Que con rabia Que con rabia lo agarró El hombre para dejarlo Y para poder montarlo Varios tiros le pegó Que con rabia lo chineteó Y el sentimiento Revela Y yo traigo moraleja Pa' que mantiga Decida Ahora va Cuando se va El salitre Ahí está Barberi Empezó a Ginetear El viejo Ginete De los cabos Cordobeses Ahí está Caballada De luz Walter Barberi Se adivinó La intención Va Gineteando Tiempo De Gineteada Allá está Walter Barberi El que viene Del recreo Y voy a dejarle Un floreo Y si hago Alguna Cestilla El hombre Que no se humilla Por eso Cantar De tierra Bueno Atención Entonces Ahora va El corcho A ver El corcho Que salía Ahora Tiene que ir El corcho Mateo Sosa No sé Cual era El caballo Está reservado Que tiene que estar Al dos Con el cuarenta y seis En el bozal A cargadores Miren los números Del bozal Cuarenta y seis Cuatro seis El corcho Y Tico En el topicero Para Para Mateo Sosa Palo número uno Esta salió El muñeco Caballada De Valerio González Pezal Ginetear Facundo Velázquez Ahí está Va Los botes Largo El reservado De Valerio González Los botas Picado Cruzado Le dio La intención Tiempo De ginequeada Ese Facundo Velázquez Trae algo De aquel Caudillo Para montar Al compillo Deje que Un verso Le rasque Yo voy A llegar De un chasque A cantarle Al montador Que el coronado De valor En la tarde La paseña Que cuando Se ata Se empeña Las escuelas El montador Bueno Atención A carreadores Ahí está La caballada Velázquez Como dice Sama Ha empezó A quinequear Luis Va Dejado La rastrizada El reservado Ahí está El gateado Guarda 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 Le echó Las acaminadoras El hombre Le echó Las acaminadoras Porque Porque ya Hay algo Colgado Que lo echó Para un costado Igual Que la Codidadora Y quiero Decirle Ahora Lo llevaba En los estribos El gringo Muy positivo La ventana Se cayó Y despacio Se bajó Por eso Un personero Y a Luis 5 Que a dónde Estaba con el corcho Con Mateo Sosa Paliente 3 Julián Correa En el lugar De Valeria González La lucera Ni un trecho Iba montando Derecho Y después Se le acostó Porque así Lo quiso Se fue Se fue Se fue El grande Se fue El toque Benítez Fineteando Ahí está La lucera Se volvió Sobre el rastro Y decía El hombre Echando grandes Fue los reyes Y tiene el tiempo Para que el juez Y el seco Arranquen Para sacar Debajo el brazo Por la llego A la lucera Capaz Que de lucas Vino Terecho Un verso Le inclino En la décima Campera Cerquita De la esclinera La voz Pata Le ponía Venite Que de escribir Su esperanza Si le cruce Y los cuelos Sobre el tuyo Demostrando Callardía Palenque 3 En largada Tendríamos que largar Para acomodar Ahí Julián Correa Con el lunar Al palenque 1 Tiene que estar Julián En la bonita De Merlo Palenque 2 Agustín Leiva En el destino De Benuti Y al 3 Vendrá Ricardo Leiva Para el fantasma De Paula Giacchilo Estamos deparados Con el 3 Paraísa Con el cosas Pues de la vida Redige tu festival Tan sano Y sensacional Bajo los cantos Raí Aunque yo Más que no fui Sigo siendo amigo Y vos Agustín Leiva No podemos Agustín Leiva Tanto ¿Qué ha hecho? ¿Eh? ¿Cómo me gustaría Que estén El domingo pasado? 3 minutos Por un montón El promedio Ya estamos poniendo 10 y 15 también Tenemos que aprender Cuando hay muchas montas Que no podemos Agustín Leiva Señores Ahí salió Un tostado En la vuelta Así un periodo De acuerdo Y de acabado Este hombre Se entró a saludar Con los viejos Se entró a cantar Río el tostado Ineciendo bien El hombre Ahí está El tiempo El tiempo Para que el leco Baje Y la salita Seguí Arranque De abajo De atrás Pues bailarín Como yo Había sido Ese tostado Con lo que Se había venido En el perre Y usted Lo vio Pero levanto La voz Para cantarle Esta vez Se habría Atracado Más de una vez Las más Hermosas Muchachas Nunca Perdido Las fachas Lo miran Aquí De pie En el palenque 1 Lo tenía lo que tenía Julio Leguizamón En el palenque 3 Julián Correa Después viene Ricardo Legos Para el fantasma De Pablo De Chilo De Chilo No sé ¿Qué es el tornillo? Se fue 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 Bueno Menos mal Que no pasa nada Julián Se le ha invento El enterrón Del pingo Y era Reservado La bonita De la marca De Carlitos Merdo De los pagos De Quirá Va Toca Se fue Julián Correa El hombre De Navarro Provincia De Buenos Aires El rumbo El tostado Lo asomó Pero devolvió Luz El paisano El chilo Tiró De apuñado Dándole rienda Dando después Bueno Buenas Suerte Le tuvo Que ser Los hermanos Lo aplaudimos Julián Correa Navarro Provincia De Buenos Aires Lindo Lo iba Gineteando Pero le echó Las dos manos Cuando lo veo Un paisano Que el monstruo Le iba ganando Pero le vamos Cantando Con Pabrián Y con Rivero Mientras suena Este madero Al ritmo De una piloca Que el cantaro Y se antepoca Con ese jinete Bastero Bueno Bueno tenemos Ricardo Leiva En el fantasma De Paula Chachillo Deberíamos venir bien David Benítez En el negrito De Jiménez Cristian Pereira En la tampera De Poma Ya lo que tenemos El de Tófales Cuando no brava Navarro Para que la historia Cheque Con alguna Recuerdo De allá De aquel Buenos Aires Cuando el paisano González La historia De los colombana Sabía andar Por los caminos Junto con el gaucho Cana Y por González Y ese nombre Que los versos De Chaucho Por eso dicen Que ahí nació La fiesta De nuestros gauchos A ver Metieron el nombre Del dos Que estamos perdidos Como el turco En la neglina Y el carrito Amuelo Pero en la planilla Llega solo El carrito El alcohón blanco Ese Ese iba lo último Viste La cura No para algo Y se nos despelota Todo ¿Me tenés? ¿Me tenés? Para los jurados Esa es la monta La última 54 Está bien Que quieran Echar Pero No nos cambien La planilla No nos cambien El orden Porque se nos complica Los sacariadores Tienen que tener La mano Negrito de Ximérez Para David Benítez La tapera De fuma Para Cristian Pereira Y el croto De Chachelo Para Los amigos Emociones De la rueda Grande El base Y Ximérez Aquí A lo mejor Los resineros Ahí está Al campo Lo que es el campo Si querían ver Sineteada Acá tiene Bueno Lo asabó No pudo No me buena suerte Cuando perdió Los estribos Perdió También La jornada Y le canto De pasada El momento Ritorno Lema Me voy al 2 O al 3 Al 2 O al 2 Me voy al 3 Entonces Ahí está La vivenita Del negrito De Ximérez Vamos a ver Qué pasa Se va Se va Se va Se va Se va Se va Cerrando El quedón También Nos vamos A quedar A dormir Acá Nos quedamos A dormir Acá Ahí está Ahí está El fantasma El fantasma Buscando la sábana Pero no Lo encontró Al amigo Ricardo Leiva Que lo puede silenciar El mundo repiente al robo La gente se afronta las manos El hombre silentea Tiempo, tiempo, tiempo Aplaudida 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 Y aplaudía Como lucho Así lo dijo Y el hombre Que muy prolijo Sobre el lomo Se veía Luchando En esa porfría Y ya de aquí Lo describo Un excelente Motivo Demostraba Que el muchacho Que a la altura Del peñacho Suele Ponerse El estrigo De la marca De Pucheta Vamos a ver Qué pasa Con esto Atención Al ruido Se llama El secreto De la marca De Pucheta Para A Winsok Islas Y al 3 Está el croto De ya No, no Estamos bien Estamos bien Este se había escapado Bien Por eso Por eso Lo estamos echando Ahora Estamos bien González Está apoyadito En el palo Número 3 Nos vamos a tener Que quedar dormidos González Me parece Vamos a tener Que comer algo También Vamos a ver Se va Se va Se va Se va El secreto Se va Wilson Y ahí Estará El cordillo De frente El lomo Va como Volando De la Ahí Están Los Apadrinadores Que se aprontan Por su trabajo El hombre Quilecea La gente Aplauda El tiempo De quilecear Resulta El caballero ¡Legendario Tony Arce! ¡La caballada en Catano! ¡Va la pierna roja! ¡Se lo va a bajar! ¡Vamos que quiso! ¡Vamos que quiso! ¡Vamos que quiso! ¡Legendario a caballo! ¡Tonti! ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Legaron, sí señor! ¡El Tony Arce! ¡El croto volvió a la tampera! ¡Y yo escuché a los falladores! ¡Legendario Tony Arce! ¡Qué joven en que yo te veo! ¡Y mis humildes deseos son para no querer bajarse! ¡El hombre debe quedarse en la historia falladores! ¡Deberen a tu...